Al conteo de tres, vamos a romper esa jeta, muchachos, ¿listo? Que roguen sangre por allá, de puta, terrorizador adentro A la cuenta de tres, muchachos, vamos a romper los cráneos ¡FORENCIAS! Un momento, a la cuenta de tres ¡A ver, duro! ¡FORENCIAS! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡FORENCIAS! ¡FORENCIAS! ¡Mierda! ¡FORENCIAS! ¡Ya estás aquí! ¡FORENCIAS! ¡Hora del primer! ¡Ya el cuerpo está en la mesa, y son para desajar! ¡Ya el cuerpo está en la mesa, y son para desajar! ¡FORENCIAS! 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 ¡Sombre! 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 ¡Gracias! ¡Nuriel Pundo Mezal! ¡Bueno!